Ajá, Steven Palacio, Rehab Record, rompiéndolo como siempre Los que vivimos en el clase, ustedes no van a entender Con los poli una masacre, y a veces hay que correr No tenemos enemigos, yo a todos los maté Ninguno se mete conmigo, el que lo hizo murió la otra vez Si quieres problemas conmigo, dímelo pa' saber En esto seguimos vivos, nosotros nos vamos a perder Si quieres problemas conmigo, dímelo pa' saber En esto seguimos vivos, nosotros nos vamos a perder Yo no soy un asesino, y en la cama maté a tu mujer Me dijo tu chinga divino, en cuatro la coloqué Ninguno como mi corillo, con ellos par de giles aplasté Pa' salir, meterme el camino, en esta pista me monté No soy loco por fumar porro, como elegante que lo que Algunos se creen bien chorro, nunca una vieja robé Muchos hombres tienen odio, espera sentado a que me importé La droga que estoy fumando, la misma que transporté Los azules investigando, yo no tengo nada que esconder Esos giles mi leche tragando, igual que lo hacen su mujer Cabrón al frente no me mando, esto es trap para la calle Sé que me andan buscando, no creo que la pistola me falle Si quieres problemas conmigo, dímelo pa' saber En esto seguimos vivos, nosotros nos vamos a perder Si quieres problemas conmigo, dímelo pa' saber En esto seguimos vivos, nosotros nos vamos a perder Entienden lo que estoy explicando No existe quien me calle, perfecto siempre a mi me sale Sin que mucho lo ensaye Para el tráfico la ruta, para mi bicho tu puta Arriba mío se pone bruta, hay ni hablar de lo rico que chupa Vivo pendiente de lo mío, soy un poco en lo que confío Si jode tú sales jodido, si no mueres te vas pa' intensivo Nosotros nos vamos a perder, estamos destinados a ganar A tu novia le voy a meter, de lo mío ella va a probar Escuché que me quieren matar, sin tiro te voy a meter Cuando te salgamos a cazar, donde mierda te vas a esconder Fronteo de calle porque yo lo vivo a nadie Yo temo, no tengo enemigo partiendo la calle Con mucho estilo, nadie dejo vivo si aprieto latino Te regalo un sueño profundo, mientras ya se lo hundo Bolones chiquito del mundo, el infierno tu próximo rumbo Vivo borracho y que con eso, a quien importa como gano el peso Los federales me quieren preso, a los enemigos con plomo atravieso Si quieres problemas conmigo, dímelo pa' saber En esto seguimos vivos, nosotros nos vamos a perder Si quieres problemas conmigo, dímelo pa' saber En esto seguimos vivos, nosotros nos vamos a perder Nosotros les vamos a enseñar a ustedes como hacer bravo En esto seguimos vivos, nosotros nos vamos a perder